Bueno, conste, ya las tenemos aquí de pie, formaditas prácticamente frente a nosotros. Y son... Ladrona de Besos, Argelia Colín. María del Carmen Yolet. Y la chica electrónica, con su plumero de costumbre, la testa. Testa es cabezota. 6-4 Cuatrocientos kilómetros tiene la ciudad donde vive Senaida. Voy a ver si la puedo encontrar, para ver si me da su palabra. Cuando luego llegué a la estación, tuve señas muy particulares, de la casa donde ella vivía, diez ventanas con sus barandales. Al momento que vi yo a la joven, al momento yo la saludé, y me dice la niña Senaida, oiga joven, ¿de dónde es usted? ¡Celaya! ¡Fuero Guanajuato! ¡Fuero Guanajuato! ¡Fuero Guanajuato! Miren, niña, yo vengo de lejos, caminando en un bien pasajero. solo vengo a pedirle un favor, que acompañe a este pobre soltero. Y de joven si fuera soltero, y si usted me quisiera también, yo con gusto lo acompañaría, si me diera el pasaje para el tren. Allá viene ese tren pasajero, con suena ya lo estoy esperando, yo me llevo a esta joven que quiero, aunque muchos se queden llorando. Yo me llevo a esta joven que quiero, aunque muchos se queden llorando. Llegada a ese dulce nombre, ¿verdad? Zenaida Ingrata. Ándale. Pero, pues, ¿ya quién se llama Zenaida ahora? No. Con estas estrellas, más vale que le pongan gaga a una niña. Y Zenaida, les digo que yo tuve un detalle, con una muchacha que así se llamaba, porque yo veía sus papeles de la universidad, ahí en Colima, y ella se ponía Zayda. Y a todos sus amigos les decía que se llamaba Zayda, y a mí también, pero ya después vimos que se llamaba Zenaida, y lo dulcificaba, lo transformaba, ¿no? En Zayda. Es que con más categoría, y es que es lo que pasa con muchos, cuando tienen un nombre, pues, no muy común, lo hacen, lo cambian de una manera que se oiga como muy apropiado, ¿no? Como que muy a la moda. Moderno. De acuerdo con nuestro tiempo. Sí, porque en los tiempos de nuestras abuelas, era como cualquier otro. El que te tocaba en el calendario, y a veces te tocaba Evodia. ¿Qué tienes contra Evodia? Casi, casi, así se llamaba mi mamá. Así me toca a mí el nombre, el día de mi cumpleaños. ¿Y luego por qué te lo cambiaste? No, 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 no me lo cambiaron por eso, sino porque mi abuela se llamaba Adela. Fíjate que una pariente mía, este, se llamaba Asunción, y no le gustaba que le dijeran Chonita, ya ves que le dicen Chona, y decía que se llamaba Concepción, para que le dijeran Conchita. O como aquella que se llama Epifania, y se dice Epifani, ¿no? O Demetria Demi. Ah, y una actriz famosa, ¿verdad? Demi Moore. Pues la esa Hilaria, tú. Hilaria, por favor. Esa, 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 que todavía es una política muy importante, siendo esposa de aquel que le jugó chueco, le jugó cubano, en la Casa Oval. Juana, Joana. Sí, 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 sí. ¿Qué, Ever? Mi mamá, mis abuelos habían ya puesto de acuerdo, y se llamaba Graciela. Entonces, yo cuando le iban a bautizar, llega el abuelo paterno, dice, no, entonces tiene que llamar María Graciela. Y llegó el otro abuelo y la completó, porque era 12 de octubre, y dice, no, del Pilar. Entonces, quedó María Graciela del Pilar. Yo, qué bueno que no tuviste más abuelos, porque se van a sumar más nombres. ¿Metiches, ah? Sí. Qué, tienen que opinar con eso, que es un asunto de familia. Pero, ¿te imaginas llamarse Salustia? Yo traía el nombre de Salustia, y qué bueno que no me lo dejaron. ¿Cómo me podrían haber dicho de cariño? Salud. Salud, sí, salud, sí. Salud. Ándale. Fíjate que a mí me tocaba Cornelio. Pues, te hubiera correspondido. Sí. Bueno, ya. No estén chacoteando con esto, que son nombres propios, y con eso no se debe jugar. Gracias. Gracias.